Una tragedia que dejó luto y dolor Los hermanos Jeremías y Andrea de 17 y 15 años respectivamente piden al cielo encontrar el cuerpo de su mamá quien quedó soterrada bajo toneladas de basura en el relleno sanitario de la zona 3 Pues yo vi que ella estaba ahí pero yo pensé que ella se iba a saludar y después vi que de una vez se fue ella ya no logré ir a agarrarla Perdí a mi mamá y muchas personas también perdieron sus familiares y espero encontrarla para darle un entierro Pese a que en Guatemala está prohibido el trabajo infantil y restringido el ingreso de menores de edad al vertedero muchos como Isaac, Miguel y Eddie trabajan por 20 quetzales al día para ayudar en la economía de su hogar Pacha, aluminio, también chatarra tal vez junto dos libras, diez quetzales o así se lo vi a mi mamá me da miedo de que yo también fuera así porque así murió mi papá y una de mi hermanita que murió también una vez que yo trabajaba con un señor me daba la comida, el almuerzo y cuando íbamos a trabajar allá me pagaba los 20 ya no fui porque por el sol me salía mucha sangre y mejor me iba para mi casa Reciclo el pacha, aluminio y chatarra y bronce ¿Cuánto te dio para dar? A veces ocho quetzales y a veces veinte a veces quince y a veces cinco A pesar de saber el riesgo de trabajar ahí los vecinos del lugar no cuentan con otra opción para sobrevivir La basura nunca me afecta porque de aquí comemos de aquí nos vestimos de aquí pagamos nuestro cuarto aquí pagamos nuestra luz y nuestra agua por la basura pero también corre un peligro allá abajo que la basura es muy traicionera Mi semana a veces sacaba ochocientos, setecientos a la semana No solo la pobreza acecha este sector la delincuencia y las pandillas proliferan cada vez más Reporto para Prensa Libre TV Gabriela López